En este tercer episodio del podcast Sonidos Olvidados del Flamenco quiero invitarte a una reflexión y para ello voy a plantear una pregunta muy concreta. ¿Fue el flamenco del siglo XIX como nos lo han contado? Trataré de darte claves, argumentos, para que al final de este episodio quizás tenga más clara la respuesta a esta cuestión, o al menos eso espero. Sonidos escuchados Sonidos disfrutados Sonidos bailados Sonidos relegados hoy al olvido Pero es posible hacer algo por ellos Hagamos memoria Soy José Miguel Hernández Jaramillo y os invito a enrolaros en este viaje por los sonidos, historias, espacios y personajes que formaron parte del flamenco del siglo XIX. Hola, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Yo también lo estoy y muy ilusionado porque el tema que vamos a tratar hoy considero que es apasionante. Antes de entrar en faena os recuerdo que os podéis suscribir a este podcast y también podéis oír y ver cada episodio en el canal de YouTube Sonidos olvidados en nomopsicología creativa. Muchas gracias a todas las personas que estáis compartiendo este podcast con vuestro contacto, pues cada vez se va conformando una comunidad de oyentes más amplia. Gracias, de verdad. En este episodio os quiero hacer una invitación a la reflexión con una pregunta muy directa. ¿Fue el flamenco del siglo XIX realmente como nos lo han contado? Y planteo esta pregunta porque parece ser que las historias del flamenco manejan una narrativa que entra continuamente en conflicto con las realidades que nos van aportando tanto los nuevos datos que se van encontrando sobre el flamenco decimonónico como el resultado de los análisis musicales que hacemos los investigadores. Este es un tema enormemente complejo que no pretendo abordar en un único episodio, por lo que me limitaré únicamente a dar algunas claves para que podáis tener más elementos de juicio que os ayuden a responder a esta pregunta. Quizás lo primero que debíamos hacer es partir de que, a mi juicio, la concepción del flamenco en el siglo XIX no es única. La historia del flamenco que se nos ha contado, y que aún se nos cuenta, es una historia lineal, filogenética, única y, digamos, homogénea. Sin embargo, no hubo una, sino diversas formas de entender el flamenco en el siglo XIX, dependiendo de quién, dónde, en qué ámbito se encontrara cada persona, así como la relación que se estableció entre dicha persona y aquel flamenco. Os pongo un ejemplo. No es lo mismo cuando se describe el flamenco en un ambiente popular en Triana, en el Sacromonte o en Cádiz, por ejemplo, que hablar del flamenco en los teatros de Madrid, Barcelona, París o Ciudad de México. Lo segundo que tenemos que considerar es que, desde los primeros momentos desde que el flamenco se conoce como flamenco, estuvo presente en todos los estratos y colectivos sociales, desde las reuniones burguesas, aristocráticas o incluso reales, hasta las prácticas musicales de los colectivos más subalternizados del país. Encontramos flamenco, tanto en los grandes teatros de España, Francia, Inglaterra, Irlanda, Cuba, México, Estados Unidos, Venezuela, Colombia, Perú, etc., como en reuniones y fiestas en ventas o tabernas, o formando parte de la banda sonora cotidiana de personas en sus labores domésticas o profesionales. Pareciera que la flamencología tradicional únicamente nos ha contado una historia parcial, de un flamenco vinculado exclusivamente a colectivos subalternizados, y que únicamente con la aparición de Cafés Cantantes empezó a convertirse en arte escénico. Ya iréis viendo en sucesivos episodios de este podcast cómo esto no fue del todo así. No hay duda que el flamenco siempre fue un arte popular, pero también un arte escénico. Y es más, me atrevo a decir que esta dimensión escénica, llamémosle comercial, fue la que hizo que el flamenco cambiara tanto en un periodo de tiempo tan breve, al estar sujeto a un continuo proceso de creación e integración de música foránea para satisfacer las demandas de un público urbano que asistía a los teatros y los cafés. En tercer lugar, no debemos considerar al flamenco como algo ancestral. Aún sigo oyendo en estos días que hay que remontarse a las épocas griegas, romanas o medievales para encontrar vestigios del flamenco. Esta narrativa es muy bonita, sobre todo para los que amamos la arqueología y la historia, pero es muy complicado o imposible poder demostrar su veracidad. El flamenco como tal solo tiene algo más de siglo y medio de historia, y remontarnos tanto tiempo atrás en el tiempo, como siglos o incluso milenios, para encontrar elementos flamencos me parece temerario. En cuarto lugar, considero que el flamenco, desde que se le conoce como tal, nunca estuvo realmente en peligro de desaparición. Después de muchos años de investigación, no he identificado ningún periodo histórico en el que esto fuera así, sino todo lo contrario. Obviamente, las personas que alertaron de este supuesto peligro tenían sus argumentos. En algún episodio de este podcast, analizaré las razones de por qué siempre existió ese fantasma rondando al flamenco, y desde qué posiciones, tanto epistemológicas como personales, se enunciaron estos malos augurios del devenir que tendría el flamenco. En contraposición a este, el quinto aspecto que quiero comentar es que el flamenco fue un fenómeno global y no únicamente andaluz. Encontramos al flamenco por toda la geografía española y parte del extranjero desde los primeros momentos, y fue tan popular, sobre todo en el último cuarto del siglo XIX en toda España, que me atrevería a decir que fue la música más popular que había en ese momento. Nada más hay que dar un paseo por las hemerotecas digitales, que afortunadamente cualquier persona puede desde su casa consultar, para encontrar artistas, cantes, bailes flamencos en todos los rincones de España y en muchos lugares de América y de Europa. Por tanto, considerar al flamenco únicamente en Andalucía me parece una visión muy reduccionista del fenómeno. Y lo digo yo, que soy andaluz, y que además estoy muy orgulloso de la producción cultural que ha emanado siempre de mi tierra. Pero creo que es importante tomar en cuenta la consideración que tuvo el flamenco fuera de las fronteras andaluzas, porque es un elemento vital para entender cómo se fue conformando y cómo yo iba a ser tal y como lo conocemos hoy día. El sexto aspecto se refiere a que la historia del flamenco se ha escrito desde un ámbito muy local andaluz, normalmente por intelectuales, artistas y escritores andaluces. En el siglo XIX, la intelectualidad de otros puntos de España, sobre todo en las grandes capitales como Madrid o Barcelona, no escribieron siempre bien del flamenco, entre otras cosas por la llamada tendencia antiflamenquista de las últimas dos décadas del siglo XIX, que ya explicaré en otro episodio. Por tanto, esa historia que se ha escrito necesariamente está sesgada y ha excluido una parte muy importante para entender el fenómeno flamenco en su totalidad. En séptimo lugar, la música del flamenco sí se escribió, además desde los primeros momentos y en una cantidad muy abundante. Por lo tanto, es posible, de algún modo, conocer la música del flamenco de épocas pre-fonográficas. De esto también hablaré ampliamente en un próximo episodio. Si os fijáis, hay afirmaciones que aún están muy presentes en la flamencología del tipo el flamenco de tradición oral, por lo tanto es imposible conocer cómo era antes de las grabaciones. O también es habitual escuchar algo como las partituras, sí, había partituras de temas flamencos, pero son solo inspiraciones de compositoras o compositores que no reflejan cómo era el flamenco realmente. Eso está a la orden del día, este tipo de afirmaciones. Lo que más me preocupa es que esto se sigue repitiendo hoy día en las enseñanzas de flamenco en conservatorios y máster de las universidades españolas, así como en campañas y producciones institucionales, desde la defensa del flamenco como patrimonio inmaterial de la humanidad hasta en la elaboración de materiales educativos para colegios. Esto hace que nos perdamos parte de la riqueza y diversidad musical que tuvo el flamenco en el siglo XIX. El octavo punto es que el flamenco del siglo XIX difiere ligeramente del flamenco que conocemos hoy día. El flamenco experimentó una gran transformación al inicio del siglo XX, por lo que no podemos ni debemos estudiar al flamenco del siglo XIX considerando que es igual al contemporáneo. Esta premisa lleva continuamente a resultados de investigación e interpretaciones de los procesos del flamenco del XIX que no son del todo correctas. Os podría poner muchos ejemplos de esto, solamente voy a mencionar uno de cuando apareció públicamente el vídeo de Carmencita. Para las personas que no conozcan este vídeo, os recomiendo que lo busquéis en YouTube. Podéis teclear Carmencita o Baile de Carmencita y ahí os aparecerá. Es una filmación del año 1894 en la que el almeriense Carmen D'Ausset, llamada Carmencita, aparece interpretando uno de sus bailes. Pues como digo, cuando apareció este vídeo, solo por la forma de bailar, sin tomar en consideración otro tipo de fuentes documentales o analíticas, hubo investigadores que comentaron que lo que estaba bailando Carmencita no era flamenco, sino algún tipo de baile folclórico como la J. Probablemente estas personas llegaron a esta conclusión porque ciertos movimientos y pasos que hace Carmencita ya no se realizan en el baile flamenco probablemente desde hace más de un siglo. Pero esto no significa que no formaran parte del flamenco de aquella época. Y aquí es donde quiero que os planteéis lo siguiente. ¿Es lícito suprimir esta realidad únicamente porque no se acomoda a los estándares de bailes flamencos actuales? Pues considero que no, porque nos estaríamos perdiendo de una maravilla, una joya que estamos cancelando de la historia del flamenco simplemente por desconocimiento. Por último, el noveno aspecto que me gustaría comentar es que lamentablemente la investigación sobre flamenco del siglo XIX no ha sido del todo rigurosa y correcta. Han entrado en juego siempre una serie de prejuicios de todo tipo que han distorsionado la narración del hecho flamenco de aquella época. Tampoco ahondaré en este tema ahora, pero iréis viendo a lo largo de este podcast bastantes ejemplos de esto, como vimos en episodios pasados que sucedió con la investigación de la petenera o del jarabe. Podría seguir comentando muchísimo más sobre todo esto, pero si únicamente tomamos en cuenta estas nueve consideraciones, ya vemos que cambia totalmente la película de lo que se nos ha contado de la historia del flamenco. Vemos como hay muchas cosas que no cuadran, no encajan con lo que pasó realmente en el flamenco del siglo XIX y también vemos, a mi parecer, una dimensión nueva, tremenda, de lo que el arte flamenco albergó y hasta dónde llegó. Si me apuráis, una historia hasta más bonita e interesante que la historia oficial del flamenco. En este episodio, mi intención ha sido solamente hacer un recorrido, digamos, panorámico por aspectos que considero que fueron fundamentales para entender mejor el flamenco del siglo XIX. No os preocupéis si ha sido un poco denso. En próximos episodios, ya me iré deteniendo con bastante más detalle en cada uno de los aspectos que os he comentado. En todos los episodios de este podcast, pero en este en particular, os dejo tareas, os dejo elementos para la reflexión, que quizás os ayuden a tener más clara la respuesta a la pregunta que hice al inicio. ¿Fue el flamenco del siglo XIX realmente como nos lo han contado? ¿Cómo lo ves ahora? ¿Qué piensas? Nos vemos en dos semanas. Gracias. 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 Gracias.